¡Hola amigos! Bienvenidos, gracias por su fiel sintonía y esperamos ya estén listos para hacerles ganar mucho dinero con su juego favorito. Me saluda Karen hoy viernes 8 de agosto de 2014, ya son las 9 en punto de la noche y no se olviden de adquirir su boleto de raspitas por tan solo 10 o 20 lempiras de cualquier agente comisionista, raspitas, raspas y ganas al instante. Y como todos los días nos acompañan el notario, el representante de gobernación departamental y el auditor externo. Ellos están aquí para dar transparencia de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si para comenzar esta noche los dejo con Fanny y Pega 3? Gracias Karen y así es jugadores, saquen su boleto de Pega 3 porque vamos a pegar y a ganar. Conozcamos el primer número ganador de esta noche. Atentos. 96, segundo número. Suerte. 53, tercer y último número. 55, repito los números ganadores de Pega 3 en esta noche. 96, 53 y 55. Felicidades por pegar y ganar. Acompáñenme a multiplicar su dinero y ganar con premiados. Atentos todos y prepare su boleto porque el primer número seleccionado es primer dígito 4, segundo dígito. Suerte. Es el 6, primer número premiado 46. A continuación el segundo número ganador, primer dígito 8, segundo dígito es el 0. Segundo número premiado es el 80. Felicidades a los jugadores que tienen en el orden correcto 46 y 80 porque han ganado 4 mil veces su inversión. Y si los tienes en diferente orden, 80 y 46 ganas mil veces tu dinero. Felicidades. De salud de Ivonne, mi sueñadores, y a cruzar deditos porque en esta noche haremos de tus sueños una realidad con la diaria. Pero antes les informo que el número ganador de las 10 de la mañana fue el 15 con su símbolo de sueños ratón. Y en nuestra sorteada de las 2 de la tarde el número ganador fue el 41 con su símbolo de sueños novia. Pero como ustedes pueden observar en su pantalla tenemos 10 esferitas en números del 0 al 9. Y en nuestra segunda máquina tenemos otras 10 esferitas en números del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Pero que dirá tu suerte en esta noche porque su primer dígito es... 2, segundo dígito suerte. Porque este es el 8, número ganador de la diaria para esta noche es el 28. Con su símbolo de sueños, gallo. En el cuadro, el cuerpo representado por el muslo derecho, carta astrológica, escorpio. Números que le relacionan, 44 y 23. Repito, el número ganador de la diaria para esta noche es el 28. Con su símbolo de sueños, gallo. Jugadores de superpremio, recuerden que mañana es nuestro primer extra chance de ganarte 100 mil empiras. Así que jugadores por la compra de cada 20 lempiras en su boleto de superpremio recibirán un cupón con el que podrán participar. Recuerda vivir tus sueños con extra chance y superpremio. Acompáñenos mañana en nuestra noche millonaria ya que nuestro superpremio está en 2 millones 400 mil empiras que sin duda le cambiarán su vida por completo. Hasta mañana, muy buenas noches.